...todo los radioescuchas. Presidente, es que nos acaba de llamar un trabajador y nos dice que, merced a la Convención Colectiva de Trabajo, hay un colegio de Sintra en Cali que es patrocinado por empresas municipales pero que ese colegio no está funcionando. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Parcialmente cierto. En la Convención Colectiva de Trabajo existente, histórica, el sindicato logró una conquista muy importante, histórica, hace muchos años atrás, que corresponde a que la empresa gira un recurso económico para mantener un instituto que se llama Instituto Sintra en Cali, Instituto Histórico de más de 30 años, diría yo, que ha estado funcionando. Desde luego con todos los altibajos que se han presentado en la misma organización sindical, no solamente de ahora, sino tiempo atrás, frente a lo que ha pasado justamente que la sede sindical Sintra en Cali hace exactamente 15 meses se encuentra cerrada por un grupo pequeño de trabajadores, pues se tomó la decisión de buscar otros salones para aludarle las clases correspondientes a aquellos estudiantes que son de la comunidad, que son adultos mayores, para que terminen de manera centralizada su bachillerato. De hecho, debo indicar que justamente para el mes de febrero está la graduación de los estudiantes que han venido estudiando en el Instituto Sintra en Cali. ¿Ese instituto cuánto recibe anualmente? Ese instituto recibe de manera convencional aproximadamente 80 millones de pesos. ¿Al año? Sí, sí, señor, es correcto. Eso es de la Convención Colectiva de Trabajo, está en un tema convencional y cada año la Convención Colectiva de Trabajo se sabe que se denueva. Es un convenio entre las partes, entre el sindicato y las empresas públicas municipales de Cali y por tal motivo hay unos rubros que cada año se convierten, digamos, entre comillas, repetitivos. Se tienen que estarse brindando cada año hasta que esté vigente la Convención Colectiva de Trabajo que la misma haga sus respectivos cambios. Presidente Sintra en Cali, muchas gracias. Feliz día. Andemar, a usted igualmente. Muchas gracias. Dios te bendiga. Feliz día para usted y para todos.